Delicado instrumento que en su forma se asemeja a una mujer Mujer que al sentirse amada Devuelve agradecida las caricias Por su redonda y sonora garganta En forma de notas melodiosas Que ensanchan el alma y estremecen el corazón Notas algunas alegres Y otras melancólicas Notas que de sus extrañas brotan Si aquel que las obtiene Se puede transmitir toda la moción Toda la pasión y la poesía Que guarda en un profundo rincón de su yo interior Guitarra, guitarra Prolongación del alma de algunos privilegiados Que por alguna varita mágica fueron tocados O tal vez porque mágicas cuerdas En sus venas se incorporaron Y a sus dedos transmiten toda la pasión Toda la emoción y toda la alegría Y toda la melancolía Esa forma de mujer Que como mujer dulce y apasionada Celosamente guarda Como solo lo sabe hacer Una guitarra o una mujer emocionada ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos